¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, sí! ¡Si yo me voy contigo a Guaymas! ¡Ah, Guaymas, tú! ¡Olvídalo! ¡El fútbol es un deporte de hombres! ¡Además tú tienes trabajo como policía aquí en el Distrito Federal! ¡Ay, no, no, es cierto! ¡Aquí los policías estamos bien tranquilos! ¡Todo está tranquilo! ¡Ni chambay! ¿Qué tonto que tienes? Si aquí han subido los índices de la delincuencia ¿En serio han subido los índices de la delincuencia? ¡Sí! Mira, estaban así los índices Y los subieron así ¡Ay, joven! No, pues sí Si han subido los índices de la delincuencia Pero ¿sabes qué? No me importa Yo ya hablé con mi general Y me dio permiso de ir a Guaymas ¡Ay, cómo eres necia! Ya, 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 mi amor Ya, mira Mejor vamos a apurarnos Para que no se vaya a decir tarde Voy a bajar mi bikini Órale, pues Apúrate Ayúdame a meter aquí este parabrisas Aquí ¿Y ese parabrisas? ¿Para qué lo quieres? ¿Es que no ves que ahí en Guaymas hay mucho mosco? Es para que no nos piquen ¿Para brisas? Sí Es que mira Siempre que viajo por carretera Me he dado cuenta que los moscos no se estrellan Ni en el piso del camión Ni en las llantas Ni en el techo Yo descubrí que por alguna extraña razón A los moscos Les encanta ir a estrellarse a los parabrisas Yo me voy a poner aquí el parabrisas junto a la cama Y ahí se estrellan y no nos pican, vieja Ah, pues sí Oye, oye, mi amor ¿Allá en Guaymas hay playa? Pues para llevarnos algo para la playa, ¿no? Sí Ya llevo las sillas playeras ¿Cuáles sillas playeras? Pues estas ¿Eso es una silla playera? Sí ¿Y por qué? Porque mira Es silla Y es playera Ay, maldito ¿Cómo es? Hombre, tenía que ser No, sí Oye, ¿y me puedo sentar aquí todo? Sí, órale, aunque miernie No, no hay bronca Como canguro te va a traer así como... No, no creo Necesitas una más grande Sí, no cabes No, y ni tampoco Póntela bien Oye, ¿y qué tal si allí hace frío? ¿Qué pasó con los jorongos y los harapes que te pedí? No los encontré Pues entonces, ¿qué me voy a llevar? ¿Los hallates? No, no los hallé No sé dónde los dejates A ver Jabón ¿Y los sacates? ¿Cómo los voy a sacar si no sé dónde los dejates? Espero que al menos lleve lo necesario para prepararnos las tortas Ah, eso sí Llevo el chile, la cebolla y hasta perejil para la salsa ¿Cómo ves? ¿Y los tomates? ¿Cómo los voy a tomar si no sé ni dónde los dejates? Ah, pero eso sí te digo Que ya llevo masa para prepararte tus sopecitos y tus quesadillas ¿Seguro? Sí, mi amor Te voy a hacer las pellizcaditas de huevo que tanto te gustan ¿De veras? Sí, mira Ya llevo mi juego de manicure Este es contra el dolor Sí Bueno, pues órale Vámonos a dormir porque si no nos vamos a levantar Para llegar a las 7 de la mañana del aeropuerto ¿A dónde? Órale, pero bueno Ni entiendes esas palabras ¿Para qué te las digo? Ya lo puse a las 5 de la mañana, órale ¿A las 5 de la mañana? Sí, no sé, a la floja Bueno, bueno, sí Nos apuramos Y eso para llegar a las 7 Órale No, o sea, pues es que te ayudo Espérate Tranquilo, tranquilo, mi amor Tranquilo, no va a pasar Ay, mamá Ay, mamá ¿Llegamos de la Santa Cruz? Apúrate que nos deje el avión, órale. No, 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 yo creo que sí llegamos. Pero lo vamos a ver hasta que regresemos de conversiones. ¿Y dónde es? A ver, yo creo que es aquí. ¿Y cómo sabes? Pues ahí dice, van a ir. Les voy a contestar que así. Hola, bienvenido a Ben Air. ¿Estás a Luisiana? ¿O sea, qué? Luisiana. ¿Luisiana? No, el Barnaby y la Chupitos. A Luisiana no los conocemos. No, no está aquí. Ven por ahí, por favor. ¿Qué? Ahí, ahí. Ah, sí. Gracias. Bye, bye. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No sé. Es lo malo de tener apariencia gringa y no hablar inglés. Todos los gringos piensan que les entiendo. ¿Dónde será la fila para Guaymas? Ay, pues es que aquí todo está en inglés. Mira, Michigán. ¿Qué será Michigán? Michigán es Michoacán en inglés. Mira, Oaclan. Eso debe ser Oaxaca. Oa, Coautlán. Oye, mira, Montreal. ¿A dónde irá eso? ¿Montreal? Ah, pues ya se va a Monterrey. ¿Y de ahí para el Real? ¿Alguien va a Hawái? ¿A Hawái? ¿A Hawái? ¿A Hawái más? ¡A Hawái más! ¡A Hawái más! ¡Nosotros vamos! Sí, nosotros vamos a Hawái más. ¡Estás pegando! Sí, pero vamos a Hawái más. ¡Hora, vieja! ¡Hora, vieja! ¡Hora, vieja! Oye, Chupitos. ¡Nos nos pidieron los boletos! Ay, pues qué bueno, porque yo ni tenía. A ver, vieja, ¿qué tanto traes? A ver, pues traigo la nafre, la cubeta. ¿Trajiste la silla playera? Ay, yo creo que la dejé en la micro. ¡Ay, vieja! Bienvenidos al vuelo 69. ¿69? Ay, qué chido que estos aviones tienen show en vivo, ¿no? ¡No, vieja! En el caso de un cambio de presión, caerán frente a ustedes unas mascarillas. Ah, pues ojalá que mi mascarilla que me toque sea de aguacate, porque traigo la cara bien resecada. Si viaja con un menor de edad, póngase usted primero la mascarilla y luego póngasela al menor a su lado. ¿Al menor a su lado? ¡Sabe a ser pitufo! Le recomendamos que debajo de sus asientos encontrará usted sus salvavidas. ¿Y para qué queremos un salvavidas en un avión? ¿Sabes que es un intercambio que atinen? Es que ahora en los barcos ya están dando paracaídas y en los aviones salvavidas. Y además, como me enteré que aquí regalan bebidas, luego llegan los cuantos ahogados de borrachos y con sus salvavidas les huele menos feo a la boca. ¿Y aquí regalan bebidas? Sí. Ah, pues yo voy a pedir todas. Pero no soy gratis y hasta las puñaladas, ¿no? Pues ¿sabes qué, Barnaby? Mejor vamos a dormirnos un ratito. Dorme de todo si quieres, yo no tengo sueño. Tú también deberías descansar para que estés muy animado en el partido, viejo. Barnaby. 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 ¿Qué quieras o qué? Le estoy diciendo que te duermas para que descanses. Buena idea, vieja. ¡Bien! Ay, viejo, mira esa gallina, hay que llevárnosla. Es gallina, es un guajolote. Pues igual, sirve para el pollo. Pero está vestido como a las bailarinas del Blanquita. Anda, ha de ser algo del Francis ese, ¿no? Ay, viejo, qué cambiado está. Guay, más hace mucho y no veníamos por acá. Gracias. Gracias.